Que debo que nos escucha Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidar Porque la vida me juraste Yo te busco y tu no estas Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidar Porque la vida me juraste Y hoy te busco y tu no estas Aunque me duela ver tu foto Entreno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no se disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Perder mis ojos cuando bailes Sentir mil besos en el aire Fue suficiente para convencerme De que sí te va Te buscaré que suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvida Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va Y no se va 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 Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Tenemos que nos escuches No se va No se va No se va No se va